¿Cómo estamos mi gente? Jory Sanchi les saluda y les da la bienvenida a otro episodio más de Sneaker Reviews en Español. Hoy vamos a presentarles un set de sneakers que están más enfocados a la protección del pie en temperaturas extremas de frío y humedad. Quédense con nosotros y conozcan más detalles de esta icónica silueta de Nike, las Air Force One, pero que esta vez vienen acompañadas de esta ultra tecnología resistente al agua y frío. Sin más que agregar, conozcamos hoy las Air Force One Gore-Tex. Esta tecnología Gore-Tex, aplicada específicamente a chaquetas o ropa de uso diario para temperaturas muy frías o de humedad, es usada en muchos productos y diseños de la marca Nortrex. En este caso, Nike ofrece uno de sus modelos más icónicos y populares como lo es las Air Force One y aplica esta tecnología Gore-Tex para su uso extremo en temperaturas muy bajas o de humedad excesiva. Esta tecnología funciona de la siguiente manera. La cubierta de impresión Gore-Tex está dividida en dos capas de segmentos diferentes. La parte que se expone la superficie es de cualidades tipo poliéster o de nylon. Combina con la parte interna de esta tecnología Gore-Tex, que son un conjunto de membranas juntas y adheridas de proporciones milimétricas. Estas membranas están empacadas por millones unas sobre otras. Están juntas que no permiten el paso del agua, lluvia o líquido hacia la parte interna, pero lo suficientemente grande como para expulsar y desviar el calor humano. Para tener una idea de qué tan cerradas y juntas están estas membranas, imagínate que por cada centímetro cuadrado existen 1.4 billones con B, que es casi la dimensión de una de estas letras empacadas en este espacio muy reducido. Esta tecnología es ultra liviana y la preferida entre los deportistas de altura y la más recomendada entre montañistas y deportistas enfocados a escalar montañas altas, nevados y demás. Toda la cubierta de estas Air Force One están diseñadas específicamente para arrepender la lluvia, agua y cualquier líquido que quiera ingresar al pie de su usuario. El 10 que está escrito en la parte alta del tobillo representa la división décima de alta montaña y el rescate a la que perteneció Bill Bowerman, fundador de Nike en su paso por su carrera militar. Entrando así al diseño de estas Air Force One, la silueta ya es reconocida por todo. Algunas modificaciones se han hecho a este modelo para hacerlo a prueba de agua y resistente a la lluvia y a temperaturas bajas. La parte que cubre el tobillo está adherida y unida a este material sintético resistente al agua cubierto por esta tecnología Cortex. Esta manga o protector encapsula el pie para protegerlo y cubrirlo del frío de líquido elemento. Las adiciones del punta plástico que sirve para la deforma alta a este botín con características de botas de alpinismo. Y el amarre de ajuste se presenta en este clip para asegurar el ingreso de líquido alguno. Moviendo hacia la parte frontal, el ingreso de esta bota se hace por medio de este cierre que se encuentra debajo de los pasadores. Y que representa una capa externa adicional de tela fabricada para repeler otra vez el agua o lluvia mencionada. Air Force One es de material reflectivo a la luz y como se aprecia en la parte delantera de este sneaker, no existen agujeros que permitan el paso de algún líquido elemento. El diseño de estas Air Force One está muy bien pensado con la idea de llevarlo a temperaturas extremas, pero sin dejar el toque fashion y de moda que Nike represente en este modelo. El sush está cocido en la parte lateral del sneaker y de manera sobrespuesta. Además el nombre de esta tecnología en el talón. Y para mencionar el detalle que nos gusta mucho a todos aquí en el canal, es la suela translúcida y transparente, que a la apariencia de congelada o de hielo ártico. Para despedirnos de este par, la plantilla lleva el nombre de esta edición más la tecnología usada en la construcción de este sneaker. Antes de irnos a hacerle una prueba de resistencia al agua y humedad de este par, hay que mencionar que estas Air Force One Gore-Tex se pusieron a la venta en forma exclusiva en el sneaker de Nike por un precio de 200 dólares más impuestos. Como ya es costumbre con pares de tecnología avanzada, y si a eso le sumamos el high que se produce con todos los modelos Air Force One que se ponen a la venta, se agotaron en manera de segundos. El fit de este par es igual a todos los modelos de esta edición. Y si lo vas a comprarlas, etiquétanos en Instagram, arroba yosasmys04. Síguenos y entératelo en los futuros episodios que se vienen en ediciones próximas del canal. Ahora sí, echemos un vistazo al look en pie de esta Air Force One y pongamos la prueba para ver las cualidades de esta tecnología Cortex. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, donde cae el sniker es una historia nueva. ¡Buen fin de semana!